Guatemala, estamos en Tecal Futura Así está la tarde Vámonos Bueno, vamos a caminar un poco para hacer ejercicio Vamos a ir a esa dirección El día está gris amigos porque ha estado lloviendo toda la mañana Agosto con mucha lluvia Aprovechando la lluvia hay que ir a las botellas de agua Eso, agua, agua de lluvia No, eso no es de agua de lluvia Ah bueno Vean eso que está ahí, ese es el puente que baja hasta allá Y lo saca uno hasta el periférico Vamos a regresar en un momentito Miren, solo dimos la vuelta Les voy a mostrar Ah bueno, aquí está la Roosevelt Bueno, que también es muy temprano todavía Y pues aquí hay otro gran centro comercial que se llama Miraflores Y nosotros vamos a caminar en esta dirección Vamos a ir a periférico Yo calculo que no nos va a llover Por el momento Bueno, entonces esta 22 calle Para los que no sepan amigos Pueden entrar acá Y ya salen a periférico Pero pues los conecta a la parte trasera De Tikal Futura Majas Y pues aquí Uno puede bajar a la 21 calle Periférico O puede irse Aquí en la 22 Y allá adelantito a mano derecha Allá va uno periférico norte Amigos La caminata amigos La caminata El deporte Yo creo que el museo está Abierto Ah sí, sí está abierto Pero saben qué Vamos a caminar Yo acabo de almorzar Les dije que me comí un rico pepeán Por ahí Ah perdón Yo he hecho 22 calle Amigos Esa avenida Vaya pues Me equivoqué Esa avenida Sí, ya me acordé Que por acá Son todas avenidas ¿Verdad? Aunque la Roosevelt Es una avenida O una calzada Pero yo la considero avenida Todas las que entran Son avenidas Que salen al Al periférico Pero no Más adelantito Donde agarra una curva El periférico Ahí se convierten En calles Es que sí La verdad que cuesta Cuesta mantener en mente Las calles y avenidas Por toda la ciudad Por donde yo camino Voy a apresurar Ya pasé Bueno Pero sí Sí creo que va a llover Al rato Nos llovió más o menos Como eso A las 10 y media De la mañana Estaba lloviendo Pues la verdad Que esta parte De la ciudad Es bien entretenida Porque es grande Amigos Y cuando digo que es grande Pues hay un montón De cosas De lugares Hay mucha gente Que viene aquí A Price Mart Y pues la verdad Es que ahí Se entretiene uno Bastante amigos Miren Vamos a caminar Vamos a llegar Hasta allá Donde está Aquel edificio Que les parece Vamos a ir a ver ahí Vamos a caminar Un poquito Para hacer ejercicio Bueno Y entonces Como les decía El entretenimiento Ahí en Tikal Futura Y luego aquí a la par Está Miraflores Que también Miraflores Está increíble No entré A los centros comerciales A grabar Solo entré Por Por ir a buscar Algo de comer Pero otro día Venimos Ah vean No me he dado cuenta Que hay un Kentucky Fried Chicken Acá Ahí están decorando Una tienda La verdad es que Nunca he ido A esa tienda Amigos No tengo ni idea Que venda Bueno Price Mart Yo creo que ya Todos sabemos Que vende Y pues A mucha gente Le encanta ir Allá En la esquina Hay un restaurante Que se llama Skillet Así es que Vamos a caminar Por allá Ah yo necesito Bajar la barriga Es todo El pepeán Que me comí Amigos Me salté Las tortillas Que conste Porque si estoy Poniendo atención Entonces dije Las tortillas No El señor Me dijo Tiene opción A tres Tres Complementos Yo le pregunté Ah bueno Me dijo Tenemos arroz Arroz blanco Frijoles Verduras Yo le dije Me da arroz Verduras Y doble verdura Frijoles no Pero están muy caros Le dije Así es que Tampoco Me voy a andar Dando esos Lujos Amigos Es que Hay que Economizar Verdad Ahora Lo único Es que Si me Me están Dando ganas De un Cafecito Ah es que No compre Cafe Bueno Vamos a ver Ahí hay Restaurantes Venta De comida Pero acá Enfrente Hay un Restaurante Muy bonito Mejor dicho Una venta De donas Amigos Pero Ustedes Saben Que La dona El compañero Fiel De la dona Es el Café Así es que Vamos a ir Por un Café Y pues En un Momentito Bajamos Acá Bueno Saben Que Nos vamos A aguantar Con el Café Porque La verdad Es que No Traigo El Estómago Muy lleno No creo Que ahorita Me pueda Disfrutar El café Vamos A hacer El ejercicio Y ya Después De que Estemos Cansaditos Vamos A buscar Un café Más Abajo Vamos A entrarle Al periférico Amigos Bueno Y si te Estás Preguntando Que hora Es Pues Son Las Dos De la Tarde Bueno Escogí Escogí El periférico Porque Pues Si me Canso Ahí Ahí Pasa El bus Ya Me Subo Al Transmetro Y Ya Y Ya Me Voy Bueno Les Les Quiero Confesar Amigos Que En Realidad Yo Hoy No Venía A Periférico Yo Iba A Misco Dije Voy A Misco Vamos A Comer Allá Vamos A Tomar Una Buena Taza De Chocolate Por Allá Pero Como Estaba Lloviendo Entonces La Cola De Tráfico Para Llegar A Misco Era Interminable Y Pues Además Amigos Yo No Viajo En Uber Ni Taxi Sino Que Moven El Transporte Público Que Del Trebo La Misco Codan Cinco Quexales Y Pues El Señor Del Transporte Estuvo Detenido Un Buen Tiempo Por Ahí Esperando Que La Gente Se Subiera Y Pues Entonces Ya Dije Yo Pues Aquí Se Ve Bonito Y Ya Dejó De Llover Vamos A Tomar Ventaja Bueno Así Es Que Los De Misco Van A Disculpar Pero Otro Día Nos Vamos Por Allá Hombre Bueno La Verdad Que Está Bien Fluido El Tráfico A Esta Hora Amigos Bueno Una Pregunta Porque Saben Que Siempre Hay Gente Que Me Dice Tránsito No Tráfico Y La Verdad Es Que No Mucha Se Dice Tráfico Tránsito También Se Puede Usar Como Sinónimo Pero Yo Lo Entiendo Un Poquito Distinto Ustedes Ahí Me Opinan Y Me Dicen Que Piensan Quien Tiene La Razón Vamos A ver Quien Tiene La Razón Bueno Entonces La Forman Que Yo Entiendo El Tráfico El Tráfico Es Algo Que Se Lleva De Un Lugar A Otro Y Pues El Auto No Tiene Autonomía Todavía La Inteligencia Artificial No Se La Han Puesto A Todos Est Autos Así Es Que Es Un Ser Humano El Que Lo Lleva Entonces Lo Trafica De Un Lugar A Otro Ahora El Tránsito Es Como Yo Yo Estoy En Tránsito Ahorita Aquí Caminando Por El Periférico Entonces Yo Estoy Transitando Cuando Cuando Uno Dice Estoy En Tránsito En Un Aeropuerto Es Porque Uno Se Baja Del Avión Camina Se Sube A Otro Avión Entonces Uno Está En Tránsito No Está En Tráfico Bueno Que También Se Podría Estar El Tráfico Lo Único Que Es Ya Está Muy Difícil Ahí Bueno Vamos Por Allá Miren Que La Verdad Que Está Bien Cerca Yo Es ¿Saben por qué Estaba Pensando Estaba Lejos Porque El Otro Día Yo Me Vine Del Aguilar Batres Caminando Hasta Aquí Y Pues Cuando Se Viene Del Aguilar Batres Si Si Está Lejos Pero Pues Acá Está Ahí Cerca Acá Gracias por ver el video. Bueno amigos así estamos por acá ya ven Explorando el día a día en la capital guatemalteca Viendo los vecindarios Y pues también aprendiendo un poquito de cómo usar ciertos adjetivos ¿verdad amigos? Sí porque en este caso tráfico sería el adjetivo y vehicular sería el sustantivo ¿verdad? Entonces tráfico vehicular Ahora si me equivoqué en el sustantivo del adjetivo Ah pues entonces ahí sí es culpa de la maestra ustedes porque la verdad que yo así lo aprendí Bueno ahora echando la culpa a la maestra ¿verdad? Por no poner atención A ver la otra cosa que les quiero decir que créanme a mí me gustaría ir a todas partes de Guatemala Especialmente en horas que por ejemplo a ustedes les gustaría ver Cómo son las horas pico por ejemplo cuando está en su salsa y jugo el ir y venir de la gente acá en Ciudad de Guatemala Pues sería bonito mostrarles todo eso Lo único que para que yo pueda mostrar eso tengo que desplazarme mucho tiempo Esperar ahí Y ya cuando esté en lo mero mero pues se los muestro Porque si quiero desplazarme cuando está Todo paralizado pues no llego amigos Así es que Vean por acá no está muy lejos del trébola Así es que esto me queda cerca para mostrarles Pero a esta hora está muy muy fluido todo el tráfico Bueno ya casi llegamos al edificio Nos faltarán que unas 8 o 10 cuadras o bloques Este edificio está pues está próximo a Sejusa Yo creo que está como a una cuadra un bloque de Sejusa amigos Y ya casi llegamos al edificio Vamos a subir la pasarela también un momentito Bueno pero esta al ser una vía rápida Inclusive en los carriles auxiliares Los autos van a Van a alta velocidad amigos Wow ese edificio es bastante grande Pues vean que de lejos no se ve tan grande pero Ya cerca pues ya Vamos a ver Vamos a ver si le puedo calcular unos niveles por aquí Bueno pues yo le calculo desde aquí Le puedo contar 20 Pero me imagino que tiene un paro Unos dos o tres más hacia abajo Pues le calculo unos 20 amigos Creo que debe tener como unos 22 23 por ahí Quizás tenga un poco más Nos vamos a acercar en un momentito Vamos a verlo Vamos a verlo También les quiero contar amigos Yo no se Si sea solo yo El clima está fresco Muy muy rico Delicioso clima Pero fíjense que yo he notado este año Y yo por eso digo a lo mejor es mi percepción Pero yo si Si he notado que ahora Cuando llueve El agua Está cayendo un poquito más fría O seré solo yo el que la siente un poquito más fría Pero por ejemplo Anoche estaba lloviendo Y el agua se sentía fría Y de hecho la temperatura también descendió bastante Y estaba bastante fresco No estaba frío Pero si estábamos como a unos 16 Celsius anoche O 18 por ahí tal vez Como a unos 50 Fahrenheit Unos 46 Fahrenheit Por ahí más o menos Ya era tarde No No chequeé la temperatura Pero si me di cuenta que estaba bastante frío Así es que yo no sé si sea solo yo El que tiene la percepción esa amigos O será que Si nos está cambiando un poquito el clima Y el agua Si Está viniendo un poquito más fría del cielo A ver ¿Qué pensás? Déjamelo en los comentarios Ahí colaborame con eso Si te has dado cuenta Ahora si has estado pues Cubierto con el suétercito Y pues el paraguas Probablemente no te hayan mojado Yo usualmente cuando está lloviendo Salgo Y siento el agua Y pues se siente fría amigos Bueno si estamos desde el periférico Y vamos a llegar al edificio Ahí por curiosidad Vean yo iba para allá A las montañas Ustedes no pueden verlos Pero hay tres edificios hasta allá Ahí iba yo Pero por el tráfico me quedé por acá Vamos a bajar Y vamos a ir ahí Y vamos a ir ahí Bueno amigos Precios de los apartamentos La verdad es que No sé todos los precios Pero el otro día Pregunté acá En otro proyecto Que va a tener como 25 pisos Que va a estar por acá Muy cerquita Y me dijeron Que estaban saliendo Entre 190 mil A 250 mil dólares Los apartamentos No son pequeños Son de 85 metros cuadrados Creo que Recuerdo que Eso fue lo que me dijeron No seütün Resort o elidor No se ya llegamos amigos esta en la 19 avenida zona 11 bueno igual vamos a seguir caminando amigos todavía falta todavía falta así es que espero que les haya gustado la caminata y si te gustó el video regalame un like, suscríbete y compartí Guatemala y nos vemos en el próximo bueno espero que te guste el video y si eso es el caso suscribete, like, share Guatemala y nos vemos en el próximo y bueno nos vemos amigos aquí va a estar bonita la caminata vamos a ver hasta donde llegamos vamos a ver hasta donde llegamos vamos a ver hasta donde llegamos